Es un gusto para mí invitarlos al nuevo momento docente que está enfatizado en la investigación como motivante en todo el proceso pedagógico y educativo. En el caso nuestro, la fábrica de aprendizaje va a tomar un papel relevante en este tipo de procesos. Entonces los invito para que participen activamente en la fábrica de aprendizaje como un detonante hacia los procesos de investigación. Y lo que tratamos nosotros es de implementar y darle fortaleza a la investigación formativa dentro de nuestra institución.